¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Quieres aprender a cómo configurar un bot de invitaciones en Discord? ¿Quieres aprender a cómo hacer un registro de invitaciones? Lo primero que tenemos que hacer es invitar al bot a nuestro servidor de Discord. Le damos donde dice añadir al Discord. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro servidor. En mi caso va a ser el de suscríbete, le damos donde dice continuar. Y en el apartado de permisos también le damos a autorizar. Esta pestaña automáticamente ya la podemos cerrar. Vamos donde dice documentation, lo abrimos en una nueva pestaña. Y donde dice login, le damos para loggearnos que va a ser útil para aprender a configurar este bot. Una vez loggeado tenemos que ir a nuestro logo. Le damos clic y seleccionamos donde dice mis servidores. En este apartado va a aparecer los servidores donde tenemos el bot. Vamos donde dice dashboard. Estas seis opciones son para configurar al bot. Lo que me importa a mi es el apartado de join mensajes. Le doy donde dice configurar, le damos donde dice configurar. Y a partir de este momento lo primero que tenemos que hacer es activar esta opción. Activamos la opción y ahora seleccionamos el canal donde queremos que se envíe el mensaje. En mi caso en general. El método normal lo dejamos así. Ahora tenemos que escribir el mensaje. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para que aparezca el nombre de la persona que ingresó al servidor? El nombre de la persona que invitó. La invitación es que tiene la persona que invitó. Para eso vamos a hacer el uso de la documentación. Vamos al apartado que dice variables. Y a partir de ahora tenemos tres opciones. El nombre de la variable. La descripción que sería el uso que se le da. Y el uso en el apartado de configuraciones. En este caso en el de entrada, en el de salida, en el de eme y demás. Y también hay que tener dos cosas en cuenta. Hay que separar las variables. Vamos a aprender a separar las variables. Lo primero, member sería la persona que ingresa. Después tenemos inviter que sería la persona que invita. Ahora tenemos variaciones. Que sería member, guión bajo, name. Todo con el porcentaje. Esto sería para dejar el nombre del usuario. También mention para dejar una mención al usuario. También la idea del usuario. El avatar del usuario. Cuando creó su cuenta. Todo esto nos sirve para personalizar el mensaje. En mi caso voy a hacer uso de member name. Inviter name. Y alguna que otra cosa. Vamos acá a este apartado. Y en este apartado hay que poner el mensaje siguiendo las variables que tenemos acá. En mi caso en la descripción voy a dejar una plantilla. Para que ustedes lo puedan utilizar correctamente. Para que no tengan ningún tipo de problema. Y para que sepan como funciona cada cosa. Y por dejarte esta plantilla. Como mínimo dejame una suscripción como muestra de apoyo. Member.name. El nombre de la persona que fue invitada. Inviter name. El nombre de la persona que invita. Inviter invite. La cantidad de invitaciones que tiene el usuario. Acá tenemos para poner un emoticón si queremos. Le damos donde dice guardar. Y a partir de ahora el mensaje ya estaría configurado. También podemos poner un embed. Pero esto es una opción premium tristemente. Pero de igual manera no le quita lo bueno. Ahora te dejo dos últimos comandos que te vendrían bien. El primero es para sincronizar las invitaciones. También podemos establecer el lenguaje del bot en español. No sé si lo traduce por completo. Pero venga es cuestión de probar. Verificar. Y también podemos ver nuestras invitaciones con guión menos invites. Y acá tenemos una cantidad de 17 invitaciones. Bueno ahora si te surge algún tipo de inconveniente. Algún problema. Me lo dejas en la caja de comentarios. Te lo resuelvo sin ningún tipo de problema. Si tienes alguna consulta de que puedes hacer con este bot. Yo te lo aclaro. Dejame un me gusta. Suscribite para darme una muestra de apoyo. Que sería de mucho agrado la verdad. Y nada espero que este video te haya resultado útil. Muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.